Puntualmente, como siempre lo decimos, una de la madrugada, en este día miércoles 6 de enero. Bienvenidas, bienvenidos al primer Pueblo Fantasma de este 2021. Como siempre, con su creador, con su insigne comandante, con César Parra, con quien ya estamos conectados. ¿Cómo está tu caño? Capitán General de los Fantasmas. No, no, por favor, cuidado, 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 cuidado. Tantos títulos que hay, por Dios. No, pero cuidado con ese, cuidado con ese. No, además, ¿cómo estás, Miguel? Mire que no se lava metinca que no lo podría decir. No, ¿quién mató a caete? El copete, el copete. Ay, señor, por Dios. No, pero usted sabe cuál es el juego, que hablen de uno. Es el juego, que hablen de uno, es el juego. No hay publicidad mala. Claro, pues es la antipublicidad, tienes todas las razones. Sí, 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 es el juego, que hablen de uno. No hay publicidad mala. Nosotros aquí, no, con humildad. Como dice nuestro patrono, oiga, tocayo. Eso. Una radio enchapada en modestia. Una radio que se hace querer. Eso. Nosotros tenemos modestia acá. Hasta Don Julio está exaltado. Sí, en serio. No, no, ¿cómo se llama? No nos aprovechamos de la fama de un artistazo como Mauricio Redolés. No, 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 aquí, tranquilidad, como se dice. Sí, bueno, eso me demuestra una vez más que no me equivoqué. ADN ha cumplido su palabra y nunca ha sido censurado, debo decirlo. Es cierto. Por si acaso. Es cierto, es cierto. De hecho, bueno, se nota cuando decimos, o cuando yo digo, no sé de qué va a hablar César Parra. A eso sabe ya. No es bueno. Bueno, pero tienes suerte, porque lo primero hoy día es un audio. Ah, buena, 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 buena. Ya, 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 espérame, va a mandarlo acá al WhatsApp de la radio. Al WhatsApp de la radio, perdón. Así que deja conectarme acá. Mira, 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 por ejemplo, mira, mira, mira. Hay que decirlo, Tocayo. Acá nos dice un auditor que está esperando el pueblo fantasma con unos porotitos con masa morra. Mira. Mira. Mira aquí. O sea, va a dejar enfermo a la señora después cuando se cueste. No. Ah. Ay, no sé, ya, ya. Ya, bueno. Mira que después nos dicen en Antares ahí que somos muy chacoteros. Así que pongámonos serios. Sí, pues, verdad. Sí, pongámonos serios, pongámonos serios ya. Y aquí llegó el audio, Tocayo, entonces, espérame. Sí, creo, no sé si... Mira, creo que lo escuchamos la semana pasada. Ah, espérame, espérame. Pero merece escucharlo, César Parra. Ya, espérame, que yo me equivoqué el botón. En vez de colocar el Bluetooth, coloqué el avión. Así que yo me equivoqué el botón. Sí, yo decía, ay, ¿por qué no lo puedo descargar? No, estáis volando. ¿Por qué no puedo descargar el audio? Era porque en vez de avión, que está al lado en el teléfono, está al lado el Bluetooth con el avión. Ya, ahí estamos, Tocayo. Así que usted me dice cuándo le damos nomás. Mira, déjale nomás. Ya, vamos para allá. Escuche esta historia. Hola, César. Hola, ¿cómo estás? Mira, te mandaba este audio para contarte la experiencia que tuve yo cuando tenía alrededor de 14, 15 años. Para allá, por el año 2001. ¿2002? Por ahí. Bueno, resulta que en ese tiempo, en nuestra casa, yo tenía una tía súper querida, que estaba terminal de cáncer del pulmón. Y ella estaba en la etapa terminal, donde no se podía mover, donde no se podía, no podía hablar. Teníamos que mudarla, darle morfina. Bueno, después ya la morfina ni siquiera le empezó a hacer efectos. Pero un día ocurrió algo que nos llamó la atención y hasta el día de hoy no le encontramos explicación. Ya. Estábamos tomando 11 en el living. Y, bueno, mi abuela, hermana de ella, nos dice que, por favor, si podíamos ir a verla, a la tía Nora, que estaba acostadita, por si llegase a necesitar algo. O sea, si estaba... Había que cambiarle pañal o algo. Entonces, para eso, mi hermana se levantó. Mi hermana es mayor. Entonces, en ese tiempo se levantó. Y lo que encontró en la pieza cuando vio a mi tía fue algo absolutamente inexplicable, porque mi tía no se podía mover. Pero cuando llegó a la cama, prendió... Perdón. Cuando llegó a la pieza y prendió la luz de la pieza, mi tía estaba acostada con la lámpara desarmada completa en su pecho. De estas lámparas con tacto, que uno aprieta un, dos, tres tactos y se van accionando la luz. La tenía... Tenía el interruptor en la mano, la parte de la lámpara en la otra parte del cuerpo. Desarmada completa la lámpara. Y haciendo... Haciendo la seña del diablo. Así como buen rockero, buen metalero, haciendo la seña de los cachos con las manos, con los dedos de la mano. Y eso fue... Obviamente mi hermana se asustó, nos llamó a nosotros, nosotros fuimos para allá y... Bueno. Hasta el día de hoy no le encontramos explicación, porque ella ya estaba en la fase terminal y no se podía mover. ¿Y qué sentido tenía que ella pudiera desarmar la lámpara y hacer eso? Bueno, esa es una historia, César, que quería relatar. No sé si le servirá para algún testimonio. Y buena tarde. Oye, se pasó, ¿eh? Sí, pues. O sea, por eso fue la historia con la que cerramos la semana pasada con Nicolai. Pero quería que la escuchara, César, porque... Realmente fue impresionante. El tema de los fenómenos relacionados a la agonía. O sea, explícame cómo, si no es con un poder que desconocemos, qué sé yo, telepatía, no sé cómo llamarlo, materialización. Esta señora, inmovilizada, inconsciente, en la agonía, está haciendo el signo que... Yo no creo que haya sido el signo del cachugo. Yo creo que era el signo de la contra. Que es igual, pero con la mano... Por decirlo así, con el pulgar enfrentando al enemigo. ¿Con el pulgar? ¿O sea, los tres dedos? No, no, no. ¿Cómo? Es como los dos cachos para arriba, pero... Sí. ...con los demás dedos y el pulgar hacia adelante. Hacia adelante, ya. No hacia atrás. No la palma, sino que los dedos. Ya. Sí, lo estoy haciendo yo para... ...para entenderte. Ya, ok, ok. Y lo de la lámpara es inexplicable. Es una concha, mira, no sabía. Es concha, pues. Mira, ya, ya, ya. Si con los dos cachitos indica ella lo que quería espantar... Sí. ...se espanta. Ah, mira, ya, ya, ya. Está buena esa vela. Así es. Así que quería que escucharas esta historia porque realmente es fabulosa. No, pero en serio, muy bueno el punto que tú dices, Tocayo, de ese momento de la agonía. Sí. Quizás también qué energías se dan ahí en ese momento de la persona. Bueno, cada historia, mi querido César Peña, respecto a sucesos, a eventos. Tengo, de hecho, una amiga que estuvo sola con su madre en la casa de ella, de la madre, antes de que ella falleciera. Ya. Y dice que en el momento mismo de la muerte, ojo, su madre, hay un pequeño temblor en la casa. Un temblor incluso, ya. Corte de luz. Ya. Cosas así que te revelan que efectivamente hay una energía que se libera. Sí, así que eso es lo que te quería indicar. O sea, como se llama, más allá de lo paranormal, por así decirlo, se puede considerar que es un fenómeno del trance, la muerte, o del comienzo de la muerte, no sé, pero en serio, no ocurre. No es algo que nos sorprende, lógicamente, pero algo que ocurre, por lo que tú estás señalando, Tocayo. En mayor o menor medida, no sé, pero algo que ocurre, y es parte de ese momento, uf, ese momento tan, no sé, quizás tan, digamos, yo diría dramático. Sí, claro, claro. Dramático, en el sentido mismo de la palabra. Claro, y de repente, sí, mucha gente que dice, tuve la señal cuando mi familiar, y después supe que en ese momento estaba falleciendo, son cosas que se dan entonces, no es algo romántico, o algo que, no, a ti te pareció, no, es que tú estás ahí muy conectado, no, sino que ocurre, ocurre. Así es. Vámonos con la siguiente. Dale. Hola César, tanto tiempo, ¿cómo estás? Escuché El Pueblito el otro día, cuando tembló. Me olvidaba de una historia. Estaba arrendando en Santa Rosa el año 94, estaba embarazada de mi hija, cuando llegué del trabajo, me fui a acostar, puse la radio, encendí la lámpara, tomé un libro para leer, el dormitorio se ubicaba en el segundo piso, daba directamente con la escalera, se podría decir que me quedé dormida, cuando desperté, vi subir a una señora gordita con sus mejillas rosadas, su piel bien blanca, con vestimenta más bien europea, llevaba un moño con un sombrerito y delantal, vestido largo, yo estaba petrificada, solo movía los ojos, mi bebé se puso dura como piedra, me dolía mucho mi pancita, no podía mover un músculo, la señora mauló en un idioma parecido al alemán, con tono fuerte, con los gestos que hacía, le entendí que no debía dormir con los artefactos encendidos, entonces apagó la radio y la lámpara, uuuh, quedó oscuro, cuando se da vuelta y baja la escala con su luz propia, entonces desperté asustada, encendí la lámpara y la radio, revisé toda la casa, no había nadie, mira que bien, como nuestra amiga define lo que hemos hablado ocho veces, este límite encantado, ella se trajo, al parecer desde el mundo de su propio sueño, a esta señora, ¿para qué lo vamos a ver?, se trajo un arquetipo, se trajo a la típica alemana de Baviera, con vestimenta europea, moño, sombrerito, delantal, así como los que te venden la cecina en el jumbo, güey, barrilito de cerveza, claro, sí, un benigil, así se hace uno el mono, así la imagen, justamente, barrilito de cerveza, ese chasco es arquetipo, que en alemán le decía, que no se quedara, despierta, con artefactos eléctricos encendidos, y este sueño tridimensional, le apaga la radio, le apaga la lámpara, y después nuestra amiga cree que despierta, pero en el fondo, todo lo que está viviendo era real, no, fabuloso, increíble, se trajo una idea corporalizada, sí, oye, totalmente, oye, mira, ¿ha llegado algo por ahí, mi estimado? estamos revisando para usted, estamos revisando, por favor, estamos revisando, como diría Nicolai, no sé, a ver, a ver, no, acá, están enviando, están enviando cadenas hoy, ¿qué querés que te diga? ¿Cadenas? Sí, hace tiempo llegan cadenas acá, ¿para qué te miento? ¿Te imaginarás? a ver, mira, no, mira, acá nos escribe, dice, acá en la casona de San Enrique, ya, aplico lo que, el gran César Parra, atento a lo que ocurre, y les contaré dónde está el pesebre de tamaño natural, ya, dónde está el pesebre de tamaño natural, sí, golpean la muralla, como si quisieran salir, y además de los muebles, espéreme, que está, que aquí el amigo, saludo Carlos Cabello, se comió todas las comas, aplico lo que el gran César Parra, dice ya, atento a lo que ocurre, y les contaré dónde está, dónde está el pesebre de tamaño natural, golpean la muralla, como si quisieran salir, además de los muebles, me golpean la muralla, más encima, está al lado de la oficina, hace media hora, terminé una ronda, donde estaba el teatro, el frío que sentí, y la corriente, que también sintió en la espalda, fue notorio que algo estaba ahí, abrazo a los dos ahí, la ronda de las tres, acá, se hace no tardis, que sean luego las ocho, que sean luego las ocho, dice Carlos Cabello, se entiende, se entiende, sí, golpes entonces, en la casona, San Enrique, sí, sí, ya, queda consignado, Cristian Carrillo también un saludo ahí, que no se escribía, recién, queda consignado, exacto, queda consignado, oye, tengo que hacerle un guiño, dale, a mi ciudad adoptiva, mi querido Puerto Montt, tú sabes que, lo que ocurrió acá, en 1965, a ver, o a hablar del caso Pelluco, o sea, para que te miento, solamente recuerdo Pelluco, por una teleserie, pero, dale, dale, no, Pelluco es un sector de Puerto Montt, ya, y fíjate que, una noche, del año 65, un ovni, bajó del cielo, y aunque tú no lo creas, César Peña, se llevó medio cerro con él, sacó un trozo de tierra, equivalente, yo te diría, a medio cerro, no sé cómo definirlo de otro modo, pero se entiende, la parte de arriba, tú dices del cerro? como una ladera, ya, ok, y extrajo perfectamente un trozo, y se lo llevó, esto dentro de una especie de remolino, que toda la gente percibió, es uno de los fenómenos más increíbles, de la ufología chilena, y de hecho, fue testigo de esto, el investigador ovni, Luis Gajardo Leopold, quien lo describe así, dale, por esa época, yo estaba destinado, como teniente de carabineros de Puerto Montt, y dentro de mis servicios habituales, estaba al realizar comisiones del cole, dos semanas antes, del 30 de julio de 1965, es decir, del caso Pelluco, estando precisamente de servicio, regresé al cuartel, de la segunda comisaría de Puerto Montt, a las 0030 horas, nada más, ingresar, fue informado, por el suboficial de guardia, quien me señaló, que había un hecho anómalo, en el sector de Pelluco, donde algunos vecinos, habían manifestado su temor, por unas luces raras, en el cielo, conocedor ya, aunque muy superficialmente, de estos fenómenos, este reclamo, lo tomé desde el punto de vista, estrictamente policial, y me preguní, de una ametralleta, y en un, SIC, por si acaso, en el estudio sí, ametralleta, y en un furgón, me hice acompañar, de ocho carabineros, que recién habían regresado, su turno, esa era la única fuerza, disponible en ese momento, un cuarto de hora más tarde, efectuó al llamado, y llegamos al sector de Pelluco, una caleta turística, distante cuatro kilómetros, desde el centro de la ciudad, allí ubicamos el domicilio, donde se había dado, la voz de auxilio, como, a ver, nunca habíamos recibido, nunca habríamos esperado, un recibimiento, como el que tuvimos, nos abrazaban, sentían gran alboroso, ya que el pánico, había sido enorme, y continúa aquí, don Luis Gajardo Leopold, con palabras, gente cortada, nos narraron, como a las 22.30, sobre sus viviendas, y no a más de unos 100 metros de altura, tres luces inmensas, y como focos de auto, que se agrandaban, y se achicaban, se acercaban, y se alejaban de la casa, así estuvieron varios minutos, y luego, estos objetos luminosos y enormes, se desplazaron, siguiendo el borde de la costa, hacia Piedra Azul, recogido estos antecedentes, la patrulla continuó en vigilancia, por el camino costero, llegando donde otros pobladores, quienes también habían, soportado el asedio, de estos objetos luminosos, señalaron que estos despedían, una fuerte luz blanca, radiante, perdiéndose posteriormente, de vista en dirección al mar, y ganando altura, ahora bien, esto es como interesante, porque lo que nos cuenta, Luis Cajardo Leopold, ex catarinero, es que este no fue, un incidente aislado, César Peña, no fue que un día, llegó una ovni, bajó, y pescó el trozo del cerro, y se lo llevó, cosa que ya es increíble, sino que él quiere señalar, que desde dos semanas antes, todo el sector de Pelluco, ya estaba siendo asediado, por estas luces, por estos fenómenos, lo que se llama, una oleada ovni, mira, la noche del 29 de julio, sigue don Luis Cajardo, en una parcela de Pelluco, se efectuaba el velatorio, de la liceana, Carolina Prochle, de 16 años, quien había fallecido, en un accidente de tránsito, en ese hogar, de familia muy conocida, y distinguida, estaban alrededor, de 70 personas, de pronto, el respetuoso silencio, de los asistentes, fue interrumpido, por un fuerte ruido, semejante, a una explosión, muy cercana, a las 4.20 de la mañana, los presentes, se abalanzaron, hacia las ventanas, y, y corrieron las cortinas, hasta los vidrios, llegaban a luz, que resbalaba, y no pasaba, al interior, curioso, que resbalaba, y no pasaba, al interior, la curiosidad, pudo más que el temor, o la prudencia, y la gente, salió al patio trasero, y pudieron ver, que a unos 300 metros al este, detrás de unos altos árboles, descendía a tierra, una inmensa masa de luz, violacia, palpitante, 20 personas, más o menos, se acercaron, como unos 40 metros, del fenómeno luminoso, acotó el ex mayor de Carabinero, yo tuve la oportunidad, posteriormente, de conversar con 4, de estos valiosos testigos, de este hecho insólito, wow, o sea, como te das cuenta, una serie de incidentes, que tienen que ver, con sonidos, luces, apariciones, de este objeto, y que anticiparon, como te digo, desde hace dos semanas, en 1965, antes de la fecha, del incidente en sí, que como te digo, fue, está en los anales, de la ufología mundial, mundial, porque, una cosa es llevarse, una muestra de tierra, una cosa de, qué sé yo, matar una vaca, pero sacar, medio cerro, oye, tu caballo, y llevárselo, al sector, al pedazo de cerro, ahí, que quedó, donde sacaron, ese medio cerro, no sé, han hecho tal vez, algún análisis, de la tierra, si habrá quedado, algún residuo de algo, no sé, mira, ignoro, si posteriormente, se, se hicieron, este tipo de, de trabajo, pero en todo caso, piensa que, estamos hablando, de 1965, Puerto Montt, sí, apenas, cinco años después, del terremoto del 60, creo que las prioridades, eran otras, sí, era la reconstrucción, de la ciudad, el tema ovni, recién estaba en cierne, recién explota, el tema ovni en Chile, yo te diría, que, en 1968, 69, años después, así que esto quedó, seguramente, como una gran interrogante, una gran curiosidad, y dentro de la mitología, de la zona. Y el, y el, el sector ahí, no, hoy en día, no, no, a ver, el terreno, para aplicarlo rápido, no, no quedó una suerte de radiación, así como cuando hay una bomba atómica, nada. Mira, si hay alguien de Puerto Montt, que tengan, obviamente, más tiempo que yo viviendo acá, sí, 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 que está en línea, que por favor, escriba ADN, claro, claro, que nos cuente, diciéndonos que se ha pasado algo raro, tal vez, en el terreno, ahí, no sé, no crecen las flores, no sé, por decirte cualquier cosa, no crece algo, la tierra es distinta, no sé, el whatsapp de la radio, ah, sí, pues, lo vamos a dar, mire, para si hay alguien de Puerto Montt que se anima a contarnos, si es que ha habido consecuencias en Pelluco, ahí estamos, más 569-77-72-7572, ese es nuestro whatsapp, lo reiteramos, más 569-77-72-7572, alguien de Puerto Montt ahí, sí, este sector que dices tú, Tocayo, no sé, se me ocurre, tal vez, algo pasó con la tierra, aunque igual, ya estamos hablando más de, casi 50 años, no, más de 50 años, casi 60 años, quizá ya, ha pasado mucho, y ya, ya no, pero no sé, no sé. Pero claro, alguien que tenga recuerdos, ponte tú de cosas que hayan sucedido en los 70-80. Oye, mira, 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 dice acá un auditor, conozco detalles de la historia del ovni de Pelluco, y da la casualidad que en la Pichipelluco, también se dejan ver siempre. Animemos a nuestro, sí, porque nos cuente, que nos quede un audio, que nos mande un audio por WhatsApp. está en sintonía, así que, si nos puede mandar un audio, perfecto, para que, para que nos cuente esos detalles que, que dice él que faltan también, dale, 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 bienvenido, bienvenido. Por favor, ahí que nos cuente. Hablamos el debate. Sí, que nos mande un audio, José Luis es él, así que que nos mande un audio. Por mientras, te leo otra historia. Dale, 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 dale. César, esta es mi historia. Hace muchos años, cuando vivíamos con mi familia, en la población de carabineros del Tavo, en ese lugar, siempre ocurrieron cosas extrañas, cuando vivía ahí, siendo muy pequeña. La primera ocurrió cuando tenía cinco años. Mi mamá me contaba que yo conversaba con duendes. Me ayudaban a bajar las casas, las cosas, perdón, las cosas, que están en altura, que por mi edad, obviamente, no alcanzaba. Siempre pasé en mi pieza, jugando con mis amigos, los duendes. Cuando mi madre, iba a mi pieza, ellos le corrían la silla, cuando se iba a sentar. Fue tanto, que ella me preguntó, cómo eran ellos, a lo cual respondí, que eran de color café. Un día en mi pieza, jugando con ellos, me querían entregar una especie de cofre dorado, o plateado, no recuerdo bien, pero sé que era pequeño, del porte de un control remoto de tele. Uy, qué buena. Qué buena. Era brillante, más no me acuerdo, pero no sé qué pasó, que le tuve temor, al ver cuando ellos se acercaban con el sujeto hacia mí. Salí arrancando de la pieza, llorando, contando todo lo sucedido a mi mamá, y después de este incidente, no los vi más. Ya, comentario a esta primera historia. Pucha, se perdió una oportunidad, tal cual como el cofrecito, dorada. O sea, intercambio, entre la gente del pequeño pueblo, y los humanos, es una situación, sumamente extraordinaria. Entonces, que le hayan ofrecido algo, a lo que voy, es que no es primera vez que ocurre, César Peña, seguramente habría servido, le estaban entregando una especie de gift, de protección, quizás, algo que le pudo haber servido para ejercer, qué sé yo, la medicina, quizás qué objeto era. Recuerda que, cuando yo estaba en la ocho radio, nos llamó un caballero, contándonos que, le habían secado un martillo. Y recuerda que yo me junté con ese caballero, el que te insistió. Y tuve en mis manos el martillo. Era un pequeño martillo zapatero, de no más de cuatro centímetros. Un martillo zapatero de cuatro centímetros. Y que, más encima, tenía inscripciones celtas, en el agarre, en el palo del agarre. Y que, se producía un fenómeno muy curioso. Cuando yo abrí, a ver, el martillo totalmente sólido, un objeto material. Claro. Cuando lo tocabas por partes. Pero si tú lo ponías en tu mano, y lo apretabas, se volvía esponjoso. Tenía propiedades muy extrañas. Era. Esto yo te digo, lamentablemente, nuestra amiga se perdió una oportunidad dorada. Es que igual, uno, no sé, en el momento. Es que, es obvio, si no es para juzgarla. La entiendo perfectamente. Claro, claro. O sea, ahora, en este momento, se me aparecieron tres duendes, con un regalo. Quizás yo también salgo arrancando. Oye, entonces, a ver, es que, me acuerdo que tú también decías alguna vez, Tocayo, a ver, ya, se podría decir que si aparecen, en el caso hipotético, no sé, amigo auditor, si se le aparecen un par de, como tres duendes, con alguna, un regalo o algo, habría que aceptarlo. A ver, ¿cómo te lo digo? Libre albederío. Ya. En el caso del martillo, fíjate que era una, pero él lo llevaba colgado, al cuello. Ya. Este hombre estaba muy protegido. Ya. El objeto claramente era una protección. Uh-huh. Y claramente, los duendes, con los que él jugaba, Uh-huh. En el fondo lo que, es muy, es complejo de contar ahora, César Peña, pero, de algún modo, la abuela Bruja Negra, Sí, sí, sí. Hace que a su nieto, lo protejan estos duendes, hasta que, tiene 10, 11 años, debe venirse, desde, la localidad, la sexta región donde vive, hasta Santiago. Ok. Ok. Le dan el duende, como un acto, ojo, no estaba incluido, dentro de la protección. Que los duendes, le hacían a él. Uh-huh. Pero uno de ellos, parece que le agarró cariño. Ah, ok. Y le regala el duende. Perfecto. De hecho, el otro duende, tiene una actitud, de ocultar lo que tiene. Ya. Pero el otro, desinteresadamente, le dice, toma el martillo, mira. Y cuando me necesites, di tal y tal y tal palabra. Ya, ya, ya. Y yo te aseguro, era tan eficaz, la protección de este martillo, que si este hombre se hubiese tirado a los cables de la luz, no. Eh, seguramente se habría cortado la luz, en la comuna. Ya. Y él le habría caído sobre cables sin corriente. Sí. Sí, sí, sí. Wow, mira. Si él se quería suicidar con un revólver, se iba a atrabar. Claro, claro. Sí. A ese nivel de protección le da el martillo. Que yo te decía, Tocayo, la eventualidad de que alguna persona se encontrara con unos duendes y tuvieran algún objeto. Te decía, porque tú muchas veces has señalado que, no sé, porque el colubo, o una mala entidad, se puede disfrazar de algo y puede que sea el caso, no sé, pues se disfraza de duendes y me caiga algo. Claro, en el fondo, es que mira, esa es la riqueza de lo paranormal. O sea, un día, puedes estar frente a un espíritu o una entidad que te tortura, te mata, qué sé yo, del susto. Sí. No literalmente, obviamente. Sí, sí, pero se entiende. Es muy difícil que maten a alguien. Sí, pero se entiende. Pero al día siguiente te pueden indicar de fiese, porque si no, puede haber un accidente. Exacto, exacto, exacto. Entonces, como te digo, esa es la riqueza de lo paranormal, que no hay leyes. Sí, claro. Hay solo casuística. Sí, totalmente. Y nuestra amiga nos manda una segunda historia. Dale, dale, dale. La misma amiga de los grandes. La segunda historia pasó ahí mismo en el Tao, pero esta vez con testigos. Cinco hermanos. Estábamos en el comedor secando losa y a la vez mirando por la ventana. Sí. Era de día y de repente aparece una neblina, ojo, neblina. Sí. blanca, como bajando del cielo hasta tocar tierra. Ya, Todos vimos este fenómeno raro que solo ocurrió en el antejardín de la casa. Y lo más raro aún fue que en esa neblina venía bajando del cielo una mujer con vestido morado, pelo corto y con dos bolsas, una en cada mano. Todos mis hermanos quedamos mirando cuando esa mujer se dirige a la puerta de entrada como para tocar. la avisamos a nuestra madre. Ella sale y no había nadie. La neblina ya no estaba. Había desaparecido. Hasta el día de hoy todos nos acordamos de este episodio. No sé qué podría haber sido, pero en esa población siempre ocurrieron cosas extrañas en todas las casas. ¿Qué apareció? Bueno, básicamente una entidad femenina llama a las damas de blanco, qué sé yo, pero que es lo que yo siempre te digo, Cesar Peña, depende de la lectura cultural. Si ellos eran católicos, que no es el caso, parece, habrían dicho es la Virgen María. Claro. Si hubieses vivido en la Grecia Antigua habrías dicho es la diosa Diana la cazadora. Si hubieses estado en Babilonia, y fíjate en el detalle de los bolsitos, quiero que la gente que está escuchando el programa google imágenes de la diosa Astarté. Ya. Y vas a ver para tu sorpresa Cesar Peña cómo la diosa Astarté parece llevar al igual que esta visión un bolsito en la mano. Mira. Un extraño bolsito en la mano que ningún arqueólogo sabe qué diablos es. Yo tengo mi teoría personal. Ya. Es el GIF que les permite desplazarse entre dimensiones. Ok. 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 Y ojo, nuestra amiga dice con dos bolsas una en cada mano. Lo último, cuando yo pienso algo como que no he visto a alguien a la semana me la encuentro o pienso cualquier cosa y pasa. Por ejemplo, hace una semana estuve pensando en Julio Videla en mi mente sin comentarlo con nadie. Sí, sí, sí. Bueno, esta historia fue enviada ante la muerte de Julio Videla preguntándome qué había sido de él y a la semana después comunican su fallecimiento. Eso no es todo. Tengo más por parte de la familia de mi novio pero será para más adelante. Oye. Mira. Oye, todo esto se recuerda a la muerte de Raúl Mata por estos días. Sí, Pachuco también. Sí, pues. El Pachuco. Estaba en el cementerio metropolitano. Y Don Julio me parece que fue a fines de año también. Sí, sí, sí. Oye, no. Vale, que empezó a descargar más audios de Don Julio. Sí, de nuestros patronos radiales por así decirlo. De nuestros santos patronos radiales. Sí, como le decimos. Nos mandaron el audio de la pinche Pelluco, ¿no? Espérame, que antes de eso espérame tú acá. Hay una historia pendiente acá, así que te... Por favor. Vamos a leer esta y ahí vamos a ver si mandó audio o escribió el auditor. A ver, nos remontamos al año 2000. Dice acá. Estaba en primer año de derecho en la UISEC, donde la facultad estaba al final de calle Arrieta con Álvaro Casanova en los faldeos de la cordillera. Para que no hagamos la idea. Varias veces en clases en la casona Arrieta, que es centenaria, sentimos golpes y pasos en salas vacías. Un día viernes, en plena clase de derecho romano, empezaron a tocar el órgano de la capilla, el profesor se sintió tan interrumpido que fue el mismo a retar a quien estuviera tocando el órgano, cual no sería su sorpresa al ver que la capilla estaba con candado y cuando llegó a abrir el auxiliar, como supondrán, no vi a nadie. Nico Zamorano que no envía eso y dice, más tarde, nos enteramos por los rondines y los cuidadores que de noche ellos ni se acercaban a la casona porque siempre les pasaban cosas. Les prendían, les apagaban las luces, golpeaban las murallas y desde luego tocaban el órgano. Siempre la misma melodía. No notas ni teclas al azar. Mira. Increíble. Bueno, debo decirte que yo conozco la casona Rieta. Ajá. de hecho, gracias al gran amigo Óscar Acuña que fue director del Consejo de Monumentos Nacionales y académico de la UISEC. Ya. Yo pude ir a grabar. Ya. Con un canal de televisión. Ok. Ok. Fíjate que grabamos un par de fenómenos increíbles en el segundo piso de la casona. Ya. Y después, mira, literalmente lo que grabamos fue una especie de ectoplasma saliendo desde una habitación. Esto quedó registrado. Pero lamentablemente el canal quedó histórico por regrabar la cinta. O que era famoso por regrabar la cinta de esa época. Entonces esto no se conserva. Sí, sí, sí. Sí te capto. Y fíjate que yo le comento esto a Óscar y me dice en esa pieza se suicidó don Pedro Nolasco Marcoleta que fue ministro de Hacienda del presidente Balmaceda. Ah, wow. Acuérdate que viene la revolución del 91 y se saquean las casas de los partidarios de Balmaceda. Claro, claro, claro. Y uno de los que acogió a muchos perseguidos fue el ciudadano uruguayo José Arrieta. Perfecto, perfecto. Él estaba asilado ahí y ante la desesperación de ver vejada su casa y su familia se cortó con su navaja de afeitar. Yo atribuyo a eso los fenómenos que ocurren o parte de los fenómenos que ocurren en la casona Arrieta. Oye, mira. Wow. Ya pues, tú habías consultado a Tocayo y sí, José Luis nos envió un audio. Vamos. Aquí vamos. Ahí vamos. Hola amigos. Hola amigos César Parra. Hola amigos César Peña. Aquí de nuevo José Luis Alpepo acá de Puerto Montt. Claro, yo la historia del Omni que estuvo en Pelluco la la supe hace muchos años atrás incluso cuando yo era chico. Pero claro, da la casualidad de que por los apellidos claro, se estaba velando una niña en una casa en la parte alta de Pelluco en Pelluco Alto ¿ya? Un balneario y cerros hacia arriba muchos cerros hay un club de guasos de hecho por ahí cerca ¿me entiendes? este claro efectivamente las personas que estaban en ese velorio a cierta hora vieron a un Omni a un Omni que se paró fuera de la casa sí exactamente o sea el claro quedó un forado en la tierra que es como una especie de un hoyo bastante grande digamos bastante grande y de hecho la tierra estaba quemada y llegaron peritos de hecho hay hasta fotos creo que existen dos fotos sobre sobre la sobre la investigación al otro día de lo que pasó salen personas con trajes blancos pero según lo que contaban por ahí algunos digamos testigos de la historia por ese entonces de que llegó un grupo de militares ya a correr a toda la gente que estaba cerca del sector de hecho las fotos o sea existen muchas más fotos pero según lo que cuentan como te dijera estos militares requisaron todo cámaras que se yo entonces quien tenía una cámara pero se alcanzaron a salvar dos fotos de hecho yo las he visto dos fotos donde salen personas vestidas de blanco como con trajes de blanco como periciando el lugar ya esa parte quedó toda quemada quemada de hecho se nota se notaba en la tierra según los relatos de los comentarios se notaba en la tierra que la parte donde se se estacionó se ovni donde se posó quedó todo todo quemado hasta la tierra se quemó de hecho se secó la tierra ya pero se hicieron desaparecer todas las evidencias obviamente la gente llama carabineros porque porque siente miedo porque obviamente en esos años no sé yo creo que solamente Estados Unidos manejaba la luz manejaban detalles sobre el asunto en ese tiempo acá era muy zureño era muy muy chilote todo en el fondo claro sí y en un momento tan sensible como un como un como un velorio que se te aparezcas no sé prácticamente un circo de luces afuera de tu casa yo creo que cualquiera se asusta o sea yo lo sé porque también el director de mi de mi colegio básico es de apellido Proshler él se llama Alejandro Proshler y los Proshler son una familia digamos con esa apellido muy escasa acá en Puerto Montt o sea no hay muchos Proshler entonces por ahí don Alejandro contó también este como te dijera este este hecho yo alcancé a conocerlo él pero yo era muy chico entonces estamos hablando del año 80 y no es totalmente es totalmente es totalmente fiable la los detalles que tienen sobre el asunto del ovni en peyuco después hubo otro en mirasol que se cayó un ovni también pero eso fue el año 80 que se cayó un ovni en el sector de mirasol que en ese tiempo mirasol era una población muy pequeña y también hubo una especie de cercaron el sitio que se yo y no dejaron que la gente se entere o policía militar etcétera etcétera y nadie pudo tener algún registro sobre eso pero de hecho eso también me lo contaba mi hermano todos vieron cuando cuando esa cosa se cayó en población mirasol estamos hablando del año 80 85 por ahí pero no es verdad es verdad ahora si ustedes quieren indagar en Pelluco o buscar el lugar exacto no van a pillar nada porque han pasado tanto tiempo que los rastros no van a quedar ahí yo más o menos ubico el lugar donde fue eso sí pero es un lugar privado hay que pedir permiso para oye que mande que mande el whatsapp el amigo para quiero ir a ver para que me lleve para allá o le mando tu contacto no sé eso mándale mi contacto sí le voy a mandar al tiro tu contacto acá oye se pasó ¿eh? sí por mientras ¿una historia? dale dale hola César tengo muchas historias que contar pero ahora tengo una en especial la titularé como el interno de la celda 5 tengo un primo teniente de gendarmería que hace un tiempo fue trasladado de Santiago a una cárcel del sur estos meses han sido de adaptación y conocimiento de su nuevo sitio de trabajo pues bien un día lo designan a resguardar las celdas de castigo de la cárcel dichas celdas son un cuarto cerrado con una pequeña ventana con orificios pequeños que dan hacia el pasillo donde hay más celdas con esas mismas características estas instalaciones se utilizan para aislar algún interno cuando ha tenido una mala conducta dentro del penal ya sea por riñas drogas etcétera pero aún así cada interno que esté en una de esas tiene la posibilidad de salir al patio por un tiempo determinado al día hoy parece que esta ya la leí pero creo que no sé si está ahí tú o Nicolai estoy pillo estoy pillo sigue nomás por un tiempo determinado al día ya sea caminar ir al baño fumar etcétera entonces sale uno está ese tiempo fuera luego regresa sale de la celda del lado y así sucesivamente aquella tarde 2 pm aproximadamente mi primo le dio su tiempo de esparcimiento al interno de la celda 3 cuando vuelve el de la celda 3 se apregunta para abrirle la celda al de la 4 cuando escucha una voz que salía de la celda 5 y que le decía muy respetuosamente jefe jefe déjeme salir a mi primero por favor se lo pido con todo respeto a lo que mi primo le contesta ¿por qué te voy a dejar salir a ti primero si le corresponde salir al del 4? entonces el interno con voz afligida y respetuosa le dice jefe es que estoy que me cago por favor déjeme salir a mi primero entonces mi primo entendiendo la puta en el que se encontraba el interno procede a buscar la llave número 5 para darle su salida correspondiente la que nunca pudo encontrar vuelve uno, dos, tres veces a revisar el grueso manojo de llave mientras seguía conversando con el interno frente a la celda 5 el asunto es que definitivamente la llave no estaba por lo que procede de forma rápida hablarle a un colega por radio para que le llevara la llave el colega no le contestó entonces mi primo le dice le dice a mi primo pucha hombre no, mi primo le dice pucha hombre tendrás que aguantarte por mientras me contacto con el colega para que te venga a abrir y el interno me decía gracias jefe pero apúrese por favor estaban en eso e insistiendo hablar con el colega cuando otro interno que estaba en la celda 6 le dice oiga jefe ¿con quién habla? ahí en esa celda no hay nadie en eso llegó un escalofrío en la espalda hasta los pies hizo de chispas corazón mira hacia dentro de la celda y efectivamente no había absolutamente nadie ante esto mi primo como pudo comenzó a llamar a un colega tratando de hacer como que no le había pasado nada pues bien después de 10 minutos llega el colega y le dice ¿qué te pasó? mi primo le cuenta lo sucedido entonces el colega le dijo ve a tomar aire yo te releo a la vuelta mi primo le pregunta a su colega ¿tú me crees lo que te acabo de contar? y el colega le dice claro que sí si no te si no te hubiese creído no habría sacrificado mi hora de colación para acompañarte ahí en esa celda tiempo atrás se ahorcó un interno es por eso que te creo cuando mi primo fue a mi casa y me contó lo sucedido primero que todo pensé ¿por qué esa alma en pena pedir al baño y exclusivamente hacer del dos? llegué a la conclusión que dicen que cuando alguien se suicida ahorcándose es habitual que relajen es fíntere tal vez por eso el interno de la celda pedir al baño excelente historia la recuerdo la recuerdo se pasó por ese detalle sí me acuerdo me acuerdo me acuerdo está buena que la traigamos desde el recuerdo por si alguien no la escucha porque es un clásico oye acá no se escribe bueno yo creo que yo te comenté esa vez también sí a ver que me tocó ir a la cárcel abandonada de Wynn y nos dejaron entrar a la celda de castigo ah sí terrible o sea como te lo digo en el fondo la celda de castigo es una cosa muy chica primero que todo con un un lugarcito donde apenas cabe tu cuerpo para poder dormir y con un ni siquiera una ventana una rendija y tú lo único que ves para esa rendija es el cielo cubierto por alambres de púa y un muro es realmente un castigo un castigo es el encierro en la definición más pura de la palabra ay ya ¿qué material tenemos por ahí? ya nos escribe Marcos él dice que es de Coipomo en Chiloé dice nos cuento una historia acá dice veníamos de regreso desde el litoral central a 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 ser, cuando en un segundo aparece un platillo volador con luces en su orilla y girando en su eje mientras avanzaba junto a los dos vehículos. Aquí mi padre le hacía señales de luces a mi tío y este señalaba con las luces de emergencia, era evidente que ya se había dado cuenta. El disco nos siguió un buen trecho y en un momento comenzó a ir de extremo a extremo el terreno velozmente hasta que en un segundo desapareció hacia el cielo. Obviamente ambos vehículos se detuvieron. Conversamos un momento y seguimos. Mi tía Sonia y prima María José estaban aterradas. Creo que jamás vi una piel de gallina tan marcada. No recuerdo, pero creo que tenía seis años en aquel momento, dice nuestro abuelo. Oye, wow, wow. Tremenda historia. Oye, ¿y de qué sector de Chiloé o no lo específico? Espérame, espérame, espérame. Te lo tomo de nuevo. De Coipomo. 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 Mira. Vamos con la próxima. Dale. No es que me haya preparado para hoy, pero recordando una historia de animitas, antes de que se construyera la villa Los Pensamientos, había un pochero en el cual una niña como de siete años, fue a dejarle unos patines a su amiga y lamentablemente la violaron y la mataron. Recuerdo que después hicieron un muro, el cual botaron y al tiempo hicieron una animita grande. Cuando hicieron las casas de la villa, corrieron la animita al bandejo central. Y cuando estaba en construcción la villa, siempre se escuchaba que tiraban piedras, se demoraron mucho en hacerlas. ¿Cuánto costo? Nosotros nos fuimos a vivir a la Villa Nueva. Y fue un día con mi hermana, que fuimos a comprar y pasamos por afuera de la animita, que era chica. A lo que mi hermana me dice, mira, hay una niña dentro de la animita. Ah, sí, me acuerdo de esa también. Me acuerdo de esa también. Sí, sí, sí. Se estaba adentro. Lo raro es que la animita tenía una reja y ven las prendidas. Sí. Quedamos en shock y salimos corriendo. No cabe duda que era la niña, se veía muy triste. Sí. Hoy en día tiene una reja que no deja ver a su interior, quizás por lo mismo. Les dejo una foto de la animita para que vean la dimensión que hasta hoy se encuentra en el lugar. Sí, efectivamente. Es que no podía ser que Trae y Charlie faltara a nuestra sesión de esta noche. No, sí, está bien. No, sí, está bien, está bien, está bien. Súper, súper. Oye, acá nos escribe Rubén, que era el que estaba comiéndose los porotitos que te dije al principio. Y dice, tiempo atrás trabajé de noche en Viña Concha y Toro, en Pirque. Debíamos hacer, la debíamos hacer todas, por todo el lugar. Partíamos por patio de camiones y pasar sí o sí cerca de la casa de Melchor, cuando esa noche fue especial. Al pasar por el camino de casa nos empezaron a tirar higos de un tremendo árbol del mismo. Pasamos corriendo y al llegar a... Le tiraron higos, o sea, la fruta, el higo ahí. Sí, sí. Ya. Pasamos corriendo y al llegar a la carita del parque, escuchamos a unos niños jugando en la laguna del lugar. Siempre pasaban cosas así en ese espacio. Y en especial cerca del famoso casillero del diablo, Rubén, ahí en su turno comiéndose los porotitos a esta hora. Oye. Así que con los porotitos. Está con los porotitos ahí, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Oye, qué buena. Duendes, obviamente. Los duendes suenan como niños. Sí, vos. Sí, sí, sí. Tú lo has dicho, sí. Mira. Hola, César. Sorry la hora. Sorry la hora. Pero si hasta hablábamos. Sí, vos. Sí, vos. Estás escuchando un capítulo antiguo, después de los fantasmas, y pedías que te reenviaran las historias porque habías cambiado tu equipo y WhatsApp. Sí, pues efectivamente fue así. Esta la envié a la Ocho Radio, a la de Gaete, hace unos años. Uy, ya, ya, ya. Hola, chicos. Mi historia es la siguiente. Mis papás perdieron un hijo en 1999 que vivió solamente dos días por un problema cardíaco congénito. Fue muy duro para todos. Devastador. Pasaron algunos años y mi familia se cambió a vivir al sur. Montar un negocio de comida. Un día que mi papá fue en el auto a comprar unos sacos de papa, donde un dato nuevo que le habían dado, se estacionó afuera de la casa del vendedor. Era un terreno abierto, por lo que mi papá tuvo que dar una vuelta mientras el señor de las papas lo miraba hacer esa maniobra. Al bajarse, mi papá, el señor le pregunta si va a dejar al niñito dentro del auto. Uy. Mi papá ha extrañado la pregunta. O al niñito. ¿Qué niño? Sí, pues. El niño que venía en el asiento de Chapo. No. Y que estaba agarrado a su asiento por de Chapo. No. Mi papá de lado le dice, vengo solo, en serio. Chafo. Y el señor no creyó y tuvo que revisar el auto. Este señor no conocía a mi papá, ni menos sabía la triste historia de que había perdido un hijo. Claro. El niño, según el señor de las papas, tenía la edad que habría tenido mi hermano si hubiese estado vivo. Oh, oye. Cuando mi papá nos contó, quedamos helados. Gran historia. Chuta, oye. Mira, también valió la pena traerlo el recuerdo. Sí, 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 sí. Pero no. Desde los tiempos de Gaete. Ay, ay, ay. No, pero, no, ok, ok. No, pero qué historia, qué historia. Ya. ¿Tienes algo de ahí? Sí, sí, sí. Acá nos dice, mi media tía, por parte de abuelo, es, o quizás era, no la veo hace muchos años, era bruja, según ella, de las que hace Magia Blanca. Pero tengo mis sospechas. Este tema lo considero un poco delicado, pero siento que ella está maldita por todos los actos que ha cometido. Porque a pesar de los años que ella tiene, no se va, o sea, no fallece, claro. Y peor aún, tiene muchas enfermedades. Yo desde niño no he tenido, le he tenido miedo y distancia por aquello. Siento que está maldita, por decirlo así. Sí, que toda la mala energía que ha hecho con sus brujerías, se le devolvió toda. Más o menos como un testimonio dice, yo no creo en nada de nada, nunca he tenido experiencias paranormales, pero verla en ese estado siempre me hacía sentir que habían otras energías en ella. Dice el auditor. Mira. Otra tiro. Sencillo, pero al hueso. Te tiro, otra tiro. Mi madre contaba que cuando falleció la abuela de ella, que estaba agonizando en una habitación en una casona en Hierbas Buenas, de repente entró una de sus primas pequeñas, de unos 7 a 10 años, corriendo donde estaba mi madre, con sus hermanos, gritando, un caballo blanco entró a la pieza de la abuelita. Todos se levantaron y fueron a la habitación. La abuela había fallecido. En ese momento. Un caballo blanco. Claro. Esto fue en el año 30, dice más o menos. Mira, era como el nahual de la muerte de la abuelita. Podría ser. Como una especie de espíritu protector, como Ancoco. ¿Te acuerdas que los animales eran los que te venían a guiar hacia el mundo de los muertos? Sí, sí, sí. Un caballo entró a buscar a mi abuelita. Oye, acá dice una consulta ahí para el profesor Parra sobre un sueño que un familiar tuvo. En el sueño se trata de soñar con la Virgen de Lourdes, con muchas velas. Saludos desde Pedro Aguirre Cerda. Eso nomás dice. Guau, cuidado, porque hay una vieja historia que las niñas que hacían la manda de la Virgen de Lourdes fallecían. ¿Una manda la Virgen de Lourdes? Seguirse de blanco y con la cinta celeste. Ya, ok, ok. Por si acaso. Te tengo hasta el tiro, tocayo. Vamos aprovechando el tiempo, dice acá. Esto le pasó a mi abuelita y a sus hermanas cuando niñas. Muchos años atrás, claro. En el campo ahí, entre Loncochi y Gorbea. Miren. Era pleno día cuando de una loma cercana a la casa se escucha un ruido como tronco ahí. Que ruedan, que se van acercando a la casa, precisamente. Mi abuela y una hermana vieron que el ruido era de un barril envuelto en fuego. Entró a la casa. Ellas le gritaron a la otra hermana para que saliera de la casa. Las tres vieron que el barril encendido salió por la otra puerta y llegó a un pequeño bosque. Corrieron a mirar para evitar un incendio. Pero no encontraron ni rastro del barril, ni de fuego tampoco en la casa. Gladys de Curicó que nos mandó aquello. Ah, pero es que eso no era un barril, po. O sea, del solo hecho que entró, que salió, era una cosa inteligente. Yo te diría que eso era un chumalguén. Perdón, perdón, perdón. Los famosos chumalguenes. Ya. Que son esferas de fuego. Que de hecho, residen el nombre de chumalguenes específicamente en la zona de Lota. Pero a falta de una mejor descripción, llamo a este barril de fuego, entre comillas, un chumalguén. Y efectivamente, no es un fuego que produzca incendios. No, po. De hecho, justamente habitan en los bosques. Ya. Pero se complacen en asustar a la gente. No, de parte. Que es distinto. Oye, mira. Oye, escribe cortito. Bueno, dice acá, gracias por leer mi historia. Judith. Y pregunta, ¿cómo se llamaba la Virgen? Que dijiste tú que había que googlear. Ah, no, no es virgen. Es una diosa babilónica. Eso, 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 eso. Que tiene una carterita en la mano y que se llama Astarte. Astarte. Ya. Claro. Y de hecho, fíjate que muchas deidades antiguas, egipcias, babilónicas, asirias, qué sé yo. Sí. Tienen ese detalle del bolsito. Que me acuerdo por la historia de nuestra amiga. El bolsito, lo que te permite desplazarse entre dimensiones. Oye, es un temazo. A veces es una esfera también en las manos. ¿Qué querés que te diga? Por distintas cosas que uno aproveche de ver mientras estaba de vaca y no sé qué. Es un temazo eso de las dimensiones. ¿Qué querés que te diga? Absolutamente. Sí, 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 sí. O sea, para mí no hay otra explicación más. Sí. A falta de ocho mejor. Exacto. Hasta el momento es la que más me convence. Totalmente. Escribe Sergio también Tocayo y dice, una historia que se remonta en el año 79. Ocurrió en el fundo La Favorita de 350 hectáreas, del cual mi abuelo fue el administrador general. Perfecto. Este fundo estaba ubicado en Casa Blanca, localidad cercana a Molina, en la séptima región. Totalmente. Y unos amigos, hijos de inquilinos de este fundo, que vivían en las casas destinadas a los campesinos. Nuestras edades eran entre 15 y 18 años. Salimos a casar una noche en este fundo Conejo. Caminamos más o menos 2 a 3 kilómetros cerca del viñedo por el fundo y por los caminos aledaños a las viñas. Hasta que llegamos cerca de unas bodegas en que se guardaban herramientas y aperos que llamaban la llavería. O sea, bodegas que no tenían electricidad ya que era campo. Ok. Y es aquí donde ocurrieron dos situaciones que nos asustaron mucho. Cuando con nuestras linternas alumbramos por una de las hileras para buscar conejos, en la viña sentimos un ruido extraño. Bueno, pensamos en principio que era una vaca o un cordero. Y de repente una especie de ser muy extraño y difícil de describir, con características parecidas a un animal que salta o vuela, o vuela a más de dos metros por sobre nuestras cabezas. Fue tanto nuestro susto que volvimos corriendo a las casas. ¡Guau! Pero la segunda situación fue haber visto que la oficina de la llavería se iluminó, siendo que en esta llavería no había electricidad. Lo único que hicimos fue arrancar de ese lugar hasta llegar a la casa del abuelo. Mira. ¡Te pasaste! ¡Año 79! ¡Excelente! ¡Año 79! Muy buena historia. Año 79, sí. Claro, va a hacerse la idea. Oye. Oye. Dame 30 segundos para la gente con terror. Dale, dale, dale. No hay ningún problema. Hola chicos. Soy Eduardo Acevedo, de Providencia. Esta historia le pasó a mi papá cuando era militar a finales de los años 80 en Calle Vergara. Ah, perfecto. Pero la Calle Vergara ha sido bien militar, ¿eh? Sí, pues. Era de la Fuerza Aérea en ese entonces. Mi papá haciendo guardia con un compañero y entre dos edificios había un puente con vidrios a la altura del tercer piso que unía a ambas construcciones. Era de madrugada y vieron una mujer de cara huesuda, de ojos enormes y flotaba. Todo esto mientras los miraba, a mi papá y a su amigo. Ambos se defecaron de miedo y a pesar de eso fueron a revisar, subiendo cada uno por el edificio y jamás hubo nadie dentro. Hasta el día de hoy mi papá recuerda esto y hace poco se reencontró con su ex compañero de ese entonces y él también preguntó si se acordaba de eso que vieron. Historia 100% real. Wow. ¿Qué haces con esto, César Peña? Sí. Si da su nombre a nuestro amigo. Wow. Da su comuna. Sí. Y dice, esto es 100% real. Tenés que hacerte cargo nomás. Y para eso existe, pues los fantasmas. Exacto. Desde Bisfiri a las bases de Antártica. Sí. Sí, sí, sí. Ay, oye. Ay, oye. ¿Qué querés que te diga? Ha sido, bueno, una sesión... Como siempre. Ha sido un buen reencuentro. Sí, totalmente. Aparte que es la primera de este 2021. Las historias se les agradecen, como siempre, a los auditores. Y quedan algunas ahí en el tintero, pero como siempre decimos que te la envíen a ti. Si quieres, da tu WhatsApp, Cállate. Sí, por favor. Sí, dale, dale, dale. Bueno, pueden enviarlas a arroa cesarparreguía en Twitter e Instagram. Puede ser también a mi WhatsApp, más 569-775-73-995. Los nuevos saben que pueden escuchar los capítulos en YouTube, en el canal Antares del Desmadre. Exacto. O también a través de nuestro querido amigo DJ Pachanga. Exacto. Y lo otro que quería decir. Tengo un fanpage y estoy empezando a transmitir de nuevo en vivo. Chile Misterioso. Dale. Búsqueme vía Facebook. Ahí me imagino que están las coordenadas de los horarios. Y tenemos un nuevo programa, Susana Peña. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Que se llama El Confesionario. ¡Epa! Que va los martes. De hecho, hoy fue un poquito más temprano. Ya. Los martes, los viernes. No, perdón, los martes, los jueves y los sábados. Ya. El Confesionario. Perfecto. Para que la gente cuente lo que quiera. Bueno, y ahí, como te digo, te buscan en el fanpage, si tienen dudas de los horarios y todo, me imagino que ahí está toda la información para que ellos puedan... Ahí está todo el flyer, toda la información. Exacto, todo lo... Chile Misterioso se llama el fanpage. Perfecto, pues toca a ellos. Dale. Genial. Y saludo, César Peña, que tengas un excelente turno. Muy amable. ¿Qué dice nuestro santo patrono por ahí? Nuestro santo patrono nos dice que, espérame, primero nos dice... Una marca en la radiotelefonía nacional. Y también, él siempre nos señala, nos dice que somos... Una radio enchapada en modestia. Una radio que se hace querer. Eso, don Julio. Eso somos nosotros. Mira, gracias, don Julio. Está un poquito agitadito, don Julio. Julio. Eso. Está en la otra dimensión, don Julio. Claro. Con Raúl Matas y los otros insignes. Sí. Que ya han partido. Puedes descargarte más audio. Aprovecho también, aprovecho de decir también un saludo... No había tenido la oportunidad para doña Manola, que partió... Oye, sí. Sí, partió... Vaya un homenaje. Sí, para doña Manola. A la gran Manola Robles. Una luchadora. Una luchadora. Sí. Era de esos periodistas que ahora llaman... ¿La vieja escuela? Curiosamente, ¿eh? Los llaman sesgados. ¿Sesgados? Siendo que en realidad los sesgados eran otros. ¿Sesgados? ¿En serio? Sí, pues. Guau. Pregúntale nomás a... No, mejor no me voy a meter la pata en los callos todavía. Ya, bueno. Muy luego. No sé a quién le iba a preguntar, pero no sé. En serio, no sé a quién le iba a preguntar. Pero... ¿Pero sesgado? ¿En serio? Claro. Los llaman periodistas sesgados, siendo que son los únicos verdaderos periodistas de este país. Sí, pues. Los que investigan y todo eso. Así es. Que en el Instituto de Revolver esas son las funciones. No, Manola Robles. Simboliza una época. Totalmente, totalmente. Una época, una forma de hacer periodismo. Un espíritu. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Así que un saludo ahí para doña Manola, que debe estar fumándose un pucho ya en la otra dimensión. Así que... Así es. Así es. Ya voto callo. Nos la encontramos entonces en la madrugada de sábado, claro, con tus archivos. Son historias de fantasmas y leyendas de las comunas rurales de Santiago. ¿Entiéndase? Tiltil, Lampa. Perfecto. Carlita de Tango. Ya, ya, ya. Eso. Incluso lugares, me imagino, que uno puede visitar ahora, sí. Para hacerse... Sí, pues. Todavía queda un poquito de campo, qué bonito eso. Todavía queda un poquito de campo por ahí. Uno no tiene que ir tan lejos acá en Santiago para encontrarse con un poquito de campo. Así que... Sí. Que se prepare el pueblo fantasma para transformarse en pueblo archivero y que nos manden historia ese día. Sí, por cierto. Aparte de los que yo tengo, obviamente, preparados en mi archivo. Por cierto, por cierto. Ya, Botocayo, pues entonces nos reencontramos ahí. Y como siempre, las gracias por esta sesión de Pueblo Fantasma. No, gracias a ti, César Peña. Uy, no he dado mi auspicio, perdón. Ah, no te quería preguntar porque dije capaz que ya no tenga auspicio. No, dale, dale. Me mata, me mata la boca del pueblo. Te pone una querella. Casi me mata. Si usted se va a divorciar, si tiene problemas de pensiones de alimento, causas laborales, despido injustificado, llama al abogado del pueblo, la única de verdad, Verónica Acuña. Más 569 762 48 400, más 569 762 48 400. Casi se me da. Sí. O sea, este es el dato imprescindible. Sí, totalmente. Ahora sí, ahora sí que sí. Ya, pues, ¿tú qué? Nos reencontramos, entonces. Ya, pues. Que estés muy bien. ¿Qué pasaste? Vale, vale, gracias, gracias. Hasta pronto. Chau. Chau, chau. Hasta aquí, como siempre, lo decimos, la sesión de Pueblos Fantasma de esta semana a través de ADN. La sesión de Pueblos Fantasma de esta semana.